El embarazo es una de las etapas más especiales de la vida. Cuídate para que el tuyo sea saludable y disfrutable. Los controles prenatales son fundamentales para poder prevenir a tiempo problemas que puedan causar partos prematuros, abortos o bajo peso al nacer. Hacételos y no faltes a ninguno. Realizate también todos los análisis que se te pidan. Come alimentos nutritivos y mantenete saludable. Vacunate. Recordá que durante el embarazo hay vacunas que se dan para prevenir infecciones en vos y el recién nacido, como la vacuna contra la tos convulsa, la gripe y la COVID-19. Todas se pueden dar sin agenda previa. Aprovecha al máximo cada consulta y hacéle a tu doctor, doctora o a la partera todas las preguntas que tengas sobre el embarazo, las vacunas, el parto y la lactancia. Aprovecha al máximo cada consulta y hacéle a tu doctor. ¡Incue 웃ome! Cuidado Techniquas